¡Suscríbete! Con lo que tengo en el banco Yo me compro locura Estoy en droces sin pose Hoy yo pago todo Y después de las doce A mí me gusta todo Quiero de esa caca Hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chácala Sácala, cómala Písala, chácala Sácala, cómala Písala, chácala Sácala, cómala Písala, chácala, cómala Sácala, cómala Sácala, cómala Sácala, cómala Sácala, cómala Cate sauce No me hagas hablar Que te veo llorar Bla, 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 no voy a escuchar si no es pa' pagarme Estoy en roce, sin voce, hoy yo pago to' Y después de las doce, a mí me gusta to' Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Quisale, chacala, chacala, tomala S-sangala, tonbala S-sangala, tonbala S-sangala, tonbala Ch-ch-ch-ch-ch